Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Veis que he cambiado de fondo porque os traigo el haul de rebajas y los regalitos de reyes. Y claro, es que me era imposible enseñaros las prendas desde tan cerca. ¿Veis? Aquí hay más espacio y puedo poneros las prendas por aquí y demás. Así que bueno, no me voy a traer mucho más porque sé que este vídeo es de los favoritos del año. O sea, es que es mi vídeo favorito del año. Los hauls estos de rebajas, sin duda, son mis favoritos. Nada, si habéis llegado a nuevo, suscribiros que ya somos más de 11.000 personas y la verdad es que me hace muchísima ilusión. Y os voy a dejar por aquí mi Instagram porque por allí subo mi día a día. Recomendaciones de clones. Clones a secas de perfumes o de inspiraciones que se parezcan mucho. O subo vídeos de moda, fotos de looks. Ahí podemos interactuar mucho más fácil porque me mandáis un mensaje y tal y yo puedo contestar al momento. Sin embargo, YouTube no es tan de estar por casa, ¿sabéis? En Instagram es como más cercano todo. Entonces por eso me tenéis que seguir por allí y no me voy a enrollar más. Y vamos con el vídeo. Dentro vídeo. Voy a empezar por este bolsazo de lujo que me he comprado, que es que estoy enamorada de... De verdad, o sea, me emociona. Es que, joder, cuando eres una persona que te compras tus cosas con esfuerzo, pues cualquier cosa así, pues es que la valoras muchísimo. Así que, nada, os lo voy a enseñar a ver qué os parece. Mirad qué preciosidad de bolso, es que es espectacular, la piel es increíble. Y algo que me gusta mucho es que es piel vegana, no es piel de animal. Así que, Michael Kors, por esa parte, me gusta un montón. Sé que este color no le ha gustado a todo el mundo porque hay gente que son de negros, marrones y tal, pero es que este color es muy yo. O sea, este color es como un coral, rosa... Es que no sé describirlo, pero solamente sé que este color es muy yo. Y cuando lo vi fue como, vale, me da igual el precio. Quiero verlo, ¿sabéis? Y bueno, en Instagram no lo voy a enseñar mejor, ¿vale? Pero bueno, se abre, es bastante grande. Y luego por aquí, pues me gustó esta idea para guardar las cosas del autobús, el móvil, que es verdad que es un poco complicado en bolsos a veces guardar el teléfono. Pero este bolso tampoco es pequeño, o sea, es que no es grande, pero tampoco es pequeño. Me parece precioso y es de Michael Kors. Y bueno, enamorado. Voy a ir ahora con las cositas que compré en Zara. Compré muy poco, tres cosas, porque es que era imposible, de verdad. Imposible, siempre es imposible. Es como que te estás pegando con las demás chicas que están comprando cibernéticamente, ¿sabéis? Me estresa muchísimo. Y dije, mira, estas tres cosas, ¿qué hay? Si luego en otra tienda veo algo que me guste de verdad y lo compro, pues lo compro. Pero oye, lo compro a gusto, en plan, que me dé tiempo a meter la tarjeta y que no me ponga nerviosa. Porque es que, que tenía ansiedad por comprar, pues es que dije, mira, no, ahí se queda. Ahí se queda, me da igual, no lo necesito. Ya miraré en otra tienda y seguro que me gustará más. Así que nada, me cogí esta camisa, que me parece brutal. El color está súper en tendencia este año. Es que se lleva muchísimo, es de pana, es una camisa bastante básica. Me costó nueve euros rebajada, ¿eh? Y valía veinticinco con noventa y cinco. La había en varios colores. Me cogí la talla S y es que de verdad me gustó mucho el tema de que sea así básica, de pana, que es la tendencia de este año. Pero que además, pues tenga el color este fusia tan bonito. Me cogí también esta blusita, que me pareció muy mona. Creo que me va a quedar un poco grande, pero bueno, no pasa nada. Porque tenía el botoncito así y luego tenía esta textura de aquí, con tallas dorados. Me pareció, oye, muy elegante, muy femenina. Me gustó el tema de que tenga aquí el botón. O sea, me pareció muy, muy bonita. Y valía veinticinco. Y creo que la cogí también por nueve o doce, o algo así. Me cogí una M, pero bueno, suelo ser la S. Pero bueno, así anchito tampoco queda mal. Lo último que cogí en Zara fue este vestido que me pareció muy bonito. La verdad que es la talla M. No sé cómo me va a quedar. Me lo tengo que probar, pero bueno. Si queda un poquito anchito, tampoco pasa nada. Me gustó el tema de que fuese como camisero, pero luego no fuese camisero por debajo, ¿sabéis? Que tuviese aquí su fruncidito y aquí fuese bastante vaporoso. Este en realidad es bastante vaporoso. Mirad la tela, me parece muy bonita. Los colores son los que me gustan a mí, la verdad. Entonces, pues, me llamó mucho la atención. Y, pues, me gustó muchísimo. Ya me lo veréis puesto porque es que así es más complicado, pero es muy bonito. Ahora vamos con Straybarus. Straybarus, curiosamente, este año no me ha gustado apenas nada de lo que había. Sentía como que eran colores muy apagados, muy tristes para mí. Ya sabéis cómo soy yo, que es que a mí me encantan todos los colores. Todos los colores que sean vivos. Entonces, siempre, siempre, siempre os prometo que he comprado en Straybarus la mayoría de cosas. Pero este año no. O sea, no sé qué ha pasado. Pero bueno, me cogí estas deportivas en el 41, que me parecieron muy bonitas. Valían 25,99 y se quedaron en 12,99. ¿Qué me decís? Me parece que son muy, muy monas para ir a clase y bastante cómodas. En Verska me cogí dos cosas que llevaban mi nombre. Y es que cuando vi este abrigo me enamoré. ¿Habéis visto? Es mi color favorito con el pelito así de rizo. Y lo que me gustó es que la manga también tiene pelito. Es muy bonito. Y luego aparte, este es de los que se llevan ahora que son como de antelina. Y con un cinturoncito. Así que bueno, esto cuando me lo ponga lo veréis mejor. Pero la verdad es que me pareció un abrigo muy, muy bonito. Y es de Verska. Otra cosa de Verska que se lleva muchísimo ya en todas las tiendas. Pero yo elegí este, pues no sé, porque me gustó más. Es esta chaqueta. Ya sabéis que se llevan muchísimo las chaquetas de Canal A con pelito. ¿Veis el pelito? ¿Os aprecia? Es muy bonito, la verdad. Es un color muy bonito. Y creo que lo que me enamoró de esta chaqueta es que a diferencia de las otras, esta tenía la manguita con pelito también. Entonces creo que eso es lo que fue que hizo que me decidiese. Porque en este de Ibarus también tenían algunas muy bonitas. Pero no sé. Esta como que me gustó más cuando la vi. Y también por el color. Como que tiene el pelo muy brillante. Me gustó mucho. Ahora vamos con Pinky. Es una tienda que cuando tiene algo que me gusta, me encanta. O sea, es muy, muy, muy rollo. Pero hay veces que no consigo encontrar nada que me guste. Pero, ¿cómo es este jersey? O sea, ¿veis visto? Qué bonito. De mis colores favoritos es que lleva el menta y el lilo. O sea, llevaba mi nombre. Hombre, es verdad que Pinky es como más caro. Este valía 35,99. Me costó 25,19. Pero cogí la talla más pequeña, creo. No, la S. También hay XS. Y me parece precioso. La lana es de muy buena calidad. Y es muy, muy, muy yo. O sea, es que es muy yo. Dios que... ¿Qué? Tiene mi nombre. Ahora en Poole me cogí dos cositas. Este abrigo que me gustó muchísimo. Tiene como el cuello chimenea. Es un tacto muy bonito. Y la verdad que, bueno, cuando me rebajaron dije... Pero sí, este era el fabrico de Poole. Que me había gustado muchísimo. Porque es verdad. Que otros abrigos tipo así en otras tiendas es como que era el típico negro, el beige. Y este azul, pues oye, me pareció bonito. La verdad se ve de muy buena calidad. A ver si es un poquito oversize. No sé cómo queda. Tengo que probármelo y darle una vuelta. Pero vamos, que si no lo descambio por una talla menos. Y no os lo digo porque es que me ha gustado muchísimo. Otra cosita de Poole fueron estas deportivas. Me he comprado dos. Dos. Y es que me parecieron muy, muy, muy bonitas. Es en rosa muy bonito. Como un rosa chicle. Como un rosa palito. Creo que son muy bonitas. Y luego tiene como un poquito de plataforma. Que eso es lo que me gustó. Porque la otra no tiene plataforma. Pero oye, esta tiene algo de tacón. Y me parecieron muy bonitas. Tanto para vestir como para hacer algo más de deporte. Salir a caminar y tal. Me parecieron ideales. Y valían 22 y las compré en 12 y algo, creo. Sí, 12 y algo. Iba a ir con Primar, pero no. Os voy a enseñar primero lo que me ha regalado mi novio. Y luego ya sigo con Primar. Bueno, también os tengo que decir que me regalaron los Reyes. Estos pendientes y este niño de plata con la piedra mineral. Y luego estas pulseras que también son de piedras minerales y tal. Que me gusta muchísimo ese rollo. Los que siguis en Instagram ya lo sabéis. Y oye, pues me parecen muy bonitos. Y son de mi color favorito. Del verde. Mi novio me regaló esta bufanda de Parfois. Que es de fibras naturales. Y es una verdadera pasada. Creo que no es de rebajas. Así que esta la tenéis en nueva temporada. Juraría que sí es de nueva temporada. Es esta que es así amarillita, beige. Y azul que tiene unos colores muy bonitos. Y me parece preciosa. Me regaló también este maletín que es de maquillaje. Pero hay tanto. Y es tan complicado de guardarlo todo. Que si queréis me lo pedís. Y os hago un vídeo por Instagram. Que me es más fácil. Pero bueno, está lleno de maquillaje. O sea, esto es una maravilla. Me regaló también esto para desconectar unos días. Que bueno, son 1300 estancias para dos personas. Me parece que está muy guay. Para ir con tu pareja y tal. Y me parece un regalo bonito. Y algo que yo quería muchísimo era este bolso de Parfois. Que creo que tampoco está rebajado. Viene con el monedero. Que me parece brutal. Y es que es un bolso de pelo. Ya sabéis, a mí el pelo como me gusta. Y bueno, pues cuando lo vi que lo tenían en verde. También lo tenéis en naranja. Y hay algunos más chiquititos en colores distintos. Pero es que... Yo he necesitado este en mi vida. Es súper achuchable. Y estoy tan feliz con mi bolso. Tanto con este como con el otro. Que vale muchísimo más. O sea, me da igual. Este con tal de ser verde ya es que me ha conquistado. Por último vamos con las cositas de Primark. Que una de ellas fue este bolso. Cuando lo vi dije, uff, este bolso tal, no sé qué. Pero bueno, luego vi que el que estaba rebajado era mi color favorito. Que es este. Que de 14 valía 5. Luego había otros que, bueno, eran los colores gris, plata, no sé qué, dorado. Entonces también me gustó este. Y creo que es brutal. Me lo vais a ver también mucho puesto. Porque es que de verdad, este bolso es brutal. Yo lo recomiendo muchísimo. Porque es que es un bolso bastante... A ver, no es bueno, no es como el otro de Michael Kors. Es chinorril, por decirlo así. Pero es que da el resultado de alto que... Y es que es muy bonito. Este color es precioso. Cogí también este jersey en la talla XS. Valía solamente 7 euros rebajado. Así que dije, mira, pues viene conmigo porque me parece un color muy alegre. Este rosita, sé que lo había en verde. Pero en mi Primark no llegó. O sea, ya ha llegado, yo no lo he pillado. Porque es que de verdad, solamente había este y había otros así que era como de dos colores. Como haciendo como un parchís, un juego así, un ajedrez. Pero este me gustó mucho y me lo cogí en la XS. Lo que nunca puede faltar en Primark son los guantes estos táctiles. Para mí es muy importante que salgan táctiles. Y encima valen 1,50€. Así que, genial. Y luego este gorro que la gente me dice que o es lila o es azul. Tengo las dos opiniones, ¿eh? Pero nadie sabe el color en concreto. Porque es que es un color como... Un lila azulado. No sé cómo llamarlo. Pero me parece muy bonito. Mirad qué pedazo de pompón. O sea, súper bonito y achuchable, ¿eh? Y ya por último me cogí esta bufalda en Primark. Esta bufanda tiene historia. Y es que yo la iba buscando. Y cuando llegué allí vi que no había nada. Perdí totalmente la esperanza. Me fui a otras tiendas a ver si había alguna bufanda que me gustase también. Y no. Y ya cuando perdí la esperanza totalmente. Dije, pues mira, voy a Primark. Y me cojo esta de este color liso. Y ya está. Me la encontré por ahí tirada. Y dije, no puede ser. Y es que varía solamente encima 5 euros. O sea, es que vosotros no sabéis la calidad que tiene esta bufanda. Es que es preciosa. Lleva mi nombre porque es que lleva mi color, ¿sabes? Es que me parece preciosa. Y creo que este color da mucha alegría. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado grabároslo y compartir con vosotros mis regalos de Reyes. Me siento súper afortunada de los regalos que he tenido. Del cariño con los que se ha regalado. Tanto por mi parte como por la de mis seres queridos. Y bueno, pues que estoy súper agradecida la verdad. Por todo este cariño y todos los regalos que me ha hecho este año. Que es que me emociono de verdad. Me emociono. Y nada, espero que vosotros también hayáis tenido un montón de regalos. Y el cariño de vuestra familia esta Navidad. Y bueno, que me emociono un poco con este tema. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. Un beso muy grande.